¡No! ¡Albanto! ¡Ah! ¡Un Hacker! ¡Pate ya! ¡No está la liconcita! ¡Que no puedo jugar! ¡Ahí está el Hacker! ¡Que no puedo jugar! ¡No está el Hacker! ¡Allá! ¡Aquí ya ven! ¡Ah! ¡La verga! ¡Volame! ¡Llenó la racha! ¡Sí! ¡No mames! ¿Dónde lo mataste? ¡Ajá! ¡Y a empezar a matar! ¿Y no puedo sacar la racha? ¡Ah, pues qué! ¡Qué pinche Hacker! ¡Ya subí el nivel! ¿Ya subiste el nivel, güey? ¡Ya! Si quieres el de arriba, pa' subirlo de nivel. ¡El mío! ¡Su perfil! ¡Se creó uno! ¡A la verga no mames! ¡Sí, güey! ¡Está ahí loco el vato este! ¡Ya los quieres de la cancha! ¡Mira, güey! ¡La pinche esa! ¡Agué, güey! ¡P***! ¡¿O qué tal? ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! Pues mira, por aquí voy